Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para que veas eso. ¿En qué país vivimos? Ya que estamos hablando de músicos, hablamos cosas de músicos, estamos de colegas aquí. Ayer yo entrevisté a un colega, usted lo conoce, Luis Galindo, hablamos de que el sector de los músicos, sobre todo en Colombia, en Bogotá, donde hemos trabajado muchos años. ¿Qué? ¿Qué pasa con nuestro gremios? ¿Qué pasa con nuestro gremio? ¿Por qué somos así tan apáticos, tan egocentristas? Como decimos vulgarmente, ensorradores, bueno, peleoneros, mucha ego, mucha envidia, mucha... Sí, hermano, se acabó eso. ¿Por qué, hermano? En la época de nosotros había un respeto, pero era un respeto. Nunca se oía una mala palabra. ¿Qué hubo hermanito? ¿Qué hubo hermanito? Esa es una frase, lindo. Hoy en día se trata... ¿Qué hubo? Se vocabulario. Y... Había respeto y había decencia. Había cultura. Decencia, cultura y había calidad, porque en ese tiempo era cuando había músicos, cantantes perracos. Sí. Hoy en día... Se colaboraban. Eran muy... Era muy lindo. Había cualquier cosa, la gente iba a visitarse, se conocía. Claro, claro. Y se trataba... ¿Qué hubo hermanito? Ese era el trato. Ah. Hoy en día el trato se palitó, se palitó, se palitó. El trato. ¿Qué hermano? Todo eso se debe... Eso se debe desde las radios. ¿Radios? Las radios, en ese tiempo, cuando escuchaba, un locutor era un tipo bien presentado. Sí, señor. En la época que yo traje en tierra colombiana... Ah. ¿Se trabajó? El programa de radio. Sí. De televisión. El restaurante... Tierra colombiana. Tierra colombiana. Tierra colombiana. Frente a la... Mesa redonda. Frente a la mesa redonda. Y que en la esquina quedaba una cosa de baile de flamenco. Sí. Eso. Yo trabajé en tierra colombiana. En ese tiempo era Eucario Belmue. Sí. El duro de ahí era Eduardo Roballo, el que trajo la primera vez los relojes aquí. Ah, sí. De esos... Toda esa vaina. El citizen. Esto es Bulova. Entonces, Eduardo Roballo. Y entró uno de socios también que llamaba Henry Soto. Dueño de un sitio que llamaba El Pago Real. Miércoles. Ahí sí me corchó. Sí. Bueno, para quienes no saben, Eucario Belmue, él murió en Estados Unidos. Él murió. Fue un gran locutor. Tenía un programa de que... Tierra colombiana. De que ahí pasaban a los tolinenses. Música... Música... Música colombiana. Sí. 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 Ángel. Sí. Tanto que Alfredo Gutiérrez la sacó en que... Este es el tema de Eucario de la tierra colombiana. Esta muy parcializada. De costa... Yo no hay nada. Bueno, no me acuerdo. Sí, sí. En todo caso, era de la época de los años 70, 70, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, que otro sitio así, maestro, recuerda usted... Usted... No sé, pronto usted me corrigirá. Usted conoció un sitio que se llamó La Casbah. Claro, La Casbah. Peñalosa trabajó ahí Peñalosa yo no sé la gente por qué cantan o tocan atravesado si es tan sencillo yo me acuerdo de eso de Peñalosa decía quien dijo que usted va caminando y usted camina así es el presidente de Peñalosa uno camina acá y otro para ahí dijo por qué la gente increíble y nosotros trabajamos con un hijo de Peñalosa Tony Peñalosa él era baterista no bueno es él vive en Puerto Colombia y hasta bien cantante y baterista Tony Peñalosa Tony Peñalosa el fue baterista de Gentil que Gentil tocó guitarra eléctrica ahí en La Pampa era guitarra eléctrica Peñalosa mi hermano el pequeñito el que graba con nosotros eso de la montaña tenía como 15 años en ese tiempo de ahí salió Willy Pontoni oh Willy Pontoni el cantante eso de ahí salió él cantaba en un restaurante con una guitarra entonces se fue un cantante ah y el negro Plinio era el la guitarista era Plinio Plinio Córdoba eso pero la cosa se puso mejor cuando entró Peñalosa porque Peñalosa cantaba claro y cantaba incluso Gozanova de Gentil nosotros hicimos cositas así pero pero en esa época Peñalosa era reconocido el maestro Peñalosa si porque bueno el maestro Peñalosa llegó a Bogotá en 1940 pero unos años más tardecito lo llamó un señor Danielson a la Casbah un sitio aquí que queda por allá como en la calle 23 24 23 de la séptima de la séptima y ahí bueno era un sitio bueno estamos hablando de los años los años 40 sí y después en el 50 y pico que vino Nelson Pinedo el cantante que estuvo con la sonora Matancera entonces bueno ahí también en esa época grabaron el famoso Te olvidé con un grupo panameño que era el trío Rose unos panamés que había aquí sí los panameños que Peñalosa grabó eso con Alberto Fernández que vive que tiene 97 98 años me hablo con él Alberto vive aquí en Centro Nariz yo me lo hablo con él a cada rato Albertico Estanchero eso sí fue un cantor para mí ese sí fue un cantor qué hermoso como cantó Alberto Fernández todos los temas con Bobea y él como su trío etcétera pero él también cantó con Don Américo esos caribes todo eso los números sí con Romón Ropaín bueno ese señor con todos esos garabatos esos gravosis bueno ¿qué otro? estamos haciendo remembranza de los sitios nocturnos de la Bogotá de antes ustedes se acuerden que hubo dos cafés bueno cafés como para sitios de encuentro de músicos había uno por lo que hoy es la plaza donde queda el banco banco o sea el museo del oro el centro de Bogotá donde está el banco de la república por ahí había un café usted conoció eso supongo ¿no? un café de músicos si eso llamaba si ahí se reunían los músicos hacían el trabajito y el día lunes ahí hacen la plática porque ahí estuvo un músico que murió hace dos años Juancho Vargas que era pianista que estuvo con la orquesta de Lucho Bermúdez que vivió en Medellín con la orquesta Sonoluxo la dirigió a Juancho murió hace año y medio Juancho Vargas claro un tremendo músico sí claro y había otro café que ese sí lo conocí yo que es el Windsor que quedaba ahí en la calle 20 con carrera frente a la plaza eso ahí 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 eso ya se acabó eso ya se acabó pura pescadería pero a mí me tocó la época de conocer a Washington ese Washington Cabeza y ahí uno se conocía era otra generación distinta eran de músicos que llamamos chisqueros chisqueros sí bueno qué época y también aquí bueno aquí la Caracas quienes conocen Bogotá ahí está la famosa playa la playa pero eso que si es otro ya es otro de mariachi de mariachi de vallenato y de bueno ahí hay de todo maestro Carlos como estamos haciendo remembranza de bueno músicos de la viejaguardia de establecimientos nocturnos de agrupaciones en fin de todo ese musical que hubo en Bogotá por los años 60 70 usted recuerda entre varios músicos aquí pasó una pianista cubana apellido Manfugaz que hizo parte de la orquesta del maestro Pedro Salcedo ella no grabó la pollera colorá porque esa pollera colorá fue grabada en Barranquilla en discos tropicales en 1961 eso lo grabó Alciacosta pero usted conoció a San Moroche a San Morena sí pero no fuimos cercano pero yo la conoció cubana cubana sí lo mismo que el del anillo el que hablábamos ahorita que ponía un anillo cubano el negrito que creo que era el trompetista ah Benny Bustillo Benny Bustillo ese fue quien digamos yo no estaba en Bogotá en los años 60 no pero yo he hablado con muchos músicos bueno no sé Armando Escobar bueno varios varios que tocaron ahí en el sitio donde estamos hablando ahí eso es carrera octava entre calle 19 y 20 sí ahí había un sitio no recuerdo cómo es que se llama todavía está ahí tiene un balcón verde y eso era un bueno es un amanecero es un amanecero es un amanecero sí y ahí tocaba Benny Bustillo entonces ahí donde empezaron las agrupaciones del estilo de Guaracha de Mambo y de Chachachá y esas cosas usted vivió esa época ahí conocía Julián y su combo que él tocaba la guitarra muy bueno de allí del lado como por Guapi como por ese lado en Pacífico como por el lado de Chip Aguirre pero tocaba la guitarra muy bien tocaban ahí y tocaban ahí ahí quedaba el Teatro Luz y a lo otro es que se me escapa el nombre ahora bueno no era así sí bueno se me escapa el nombre no 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 no